¿Qué es la palabra? Y no se dan cuenta. Y si se dan cuenta nuestros políticos, nuestras cabezas pensantes, las cabezas pensantes de nuestro país, es más fácil cerrar los ojos, taparse los oídos y volver la cara para otro lado. ¿Qué es la palabra? El jubilado, los trabajadores, los pequeños trabajadores, las familias que tienen que mantener a sus hijos y se quedan en paro y no pueden mantenerlos, no pueden pagar ni la casa, ni comer, ni vestir a sus hijos. Le quitan la casa y tienen que irse a casa de los padres a vivir. No hay derecho a eso. Antes de salvar, otras cosas, salvar vuestro país. Darle trabajo a la juventud que está en el paro y que esa juventud pueda traer niños al mundo. ¿Os habéis pensado un poquito? ¿Os habéis parado a pensar por qué hace más de 20 años la juventud no trae hijos al mundo? Sí, claro que lo sabéis, perfectamente. No pueden traer hijos al mundo porque están en el paro. ¿Cómo van a mantener una familia, a pagar unos gastos, si ya le están quitando la casa y no tienen para comer? No traen hijos al mundo. España, se decía la televisión, que era el país que menos niños nacían. Claro, está justificado. Darle trabajo a la juventud. Haberle dado trabajo hace muchos años, que no hubiese tanto paro entre los jóvenes. Yo he tenido a mis hijos parados durante años, años. Y no podían salir. Y ahora le dais facilidades a todos los emigrantes que vienen. Todas las facilidades del mundo. No soy racista, que quede claro. No soy racista. Pero me estoy obligando a que sea racista. Porque primero pienso en mis hijos. En mí ya no, porque la edad que tengo me da igual. Pero pienso en mis hijos. Pienso en mis nietos el día de mañana. ¿Qué va a ser de ellos? Si no van a cotizar a la Seguridad Social. Y mi marido, que desde los 16 años, porque soy viuda y tengo una pensión de viudedad. Mi marido desde los 16 años, que estuvo cotizando a la Seguridad Social para que nos quedara una pensión. Él la pudo disfrutar poco. Ahora tengo yo una pensión de viudedad. Pero estas personas que vienen de fuera, vamos a hablar de los marroquíes. Estas personas que vienen de fuera, que están dos o tres meses trabajando, vamos a ponerle seis. Y tienen derecho a su Seguridad Social y a unas ayudas que le dan para ellos y para sus hijos. Por cada hijo que traen al mundo. Dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Algo habrá de verdad. Doscientos euros por cada hijo. Eso hay derecho. Claro, con razón vienen tantos. Los móviles. Vente para acá, primo. No, que aquí se está de puta madre. Perdón por la palabra. Pero es que es la realidad, la pura y dura realidad. Vente a España, que aquí lo tenemos todo gratis. Y por nuestros hijos nos dan dinero. Y por nuestras mujeres también. Y se llevan los tíos mil y mil y pico de euros sin trabajar. Y nosotros toda la vida cotizando a la Seguridad Social para tener una pensión de 500, 600 o 700 euros. Toda la vida cotizando para que ellos en tres meses lo tengan todo resuelto. Bueno, pues mire usted, no. Señores del gobierno, no. No hay derecho. Y estoy hasta la peineta de esta situación. Que mi nuera para dejar, que está trabajando, gracias a Dios. Está trabajando. Para dejar al niño en el comedor y a la niña, tiene que ella trabajar. Si no trabaja, no puede dejar a los niños en el comedor. Manda narices. Y llega una mora con un papel. Se lo da al director del colegio. Que la mora no trabaja. Se lo da al director del colegio. Y tienen derecho a que los niños entren en el comedor. Y que coman la comida especial porque no pueden comer según qué cosas se pongan en el comedor. Mire usted, no. Es que no. Es que no puedo soportarlo. Es que se me... Mira, se me ponen las venas de aquí hinchas. Porque es que es para reventar. Mira, hay derecho a eso. España grande y libre. Y una mierda España grande y libre. Perdón otra vez por la palabra. Pero es que ya me tienen hasta el gorro. ¿España grande? No. Mira usted, no. Le están haciendo trocitos pequeños España. ¿Y libre? Tampoco. Mira usted, no. Cuando estos niños de estos marroquíes y de estos negros vayan creciendo, que son españoles, que vienen aquí a parir y crezcan estos niños. ¿Libertad en España? Si ya no la hay. Si ya no la hay. Si ya la religión la están quitando. La religión nuestra, de toda la vida, la están quitando. ¿Pero por qué? Y a ellos sí abren mezquitas. Y tienen derecho a todo. Y a nosotros no están quitando nuestros derechos. Esto no hay quien lo aguante. No hay quien lo soporte. Ojalá que este vídeo que estoy haciendo, que me tiene con los nervios hasta aquí, circule por todas las redes. Y ojalá también que los pensionistas, que somos muchísimos, muchísimos, nos expresemos lo mismo. Digamos lo que pensamos. Y circule por las redes. Atreveros a decir lo que pensáis. Y que vaya circulando por todas las redes. Y que llegue hasta nuestras cabezas pensantes del gobierno. A ver si se dan cuenta de una puñetera vez. Que España no puede continuar así. Que nos están hundiendo. Ya hundieron al pequeño empresario. Venga a cerrar pequeñas empresas. Y venga a abrir tiendas de moros. Bazares. Y tiendas de chinos. Cada día hay más. Lo estoy hablando por mí. Por mi provincia. En toda España es lo mismo. Cada vez más. Eso es ahora. En el 2018. Cuando pasen 20 años. Por un español que haya. Habrá 20 que no sean españoles. Tendrán su partido político. Tendrán sus colegios. Lo tendrán todo. Porque tienen todas las facilidades del mundo. Y todas las ayudas del mundo. Y a nuestros hijos que le dan. Paro. Y más paro. Y para conseguir una ayuda. Se las ven y se las desean. Y lo hacen andar 40 ventanillas. Y 40 veces llevarle papeles. Para que luego le den una miseria. Y a los moros. Por cada hijo le dan 200 euros. Que tienen 5 hijos. Pues mira que bien. 1000 euros que se llevan. Limpios. Y por la mujer también. Se van a su tierra. Vienen. Sellan. Y se vuelven a manchar con su dinero. Algunas personas que me estén escuchando. Dirán que eso no es verdad. Que lo comprueben. Que lo miren. ¿Por qué vienen todas a parir aquí? ¿Por qué nacen tantos negros? Y tantos moros. Yo voy a urgencias. A mi hospital. Y por cada español que nombren. Nombran 20. Que no son de aquí. Los otros días pasé por el parque. Y no había ni un. Ni uno. Ni un niño español. Todo lo que veía eran. Moras sentadas en los bancos. Con sus niños jugando en el parque. Niños pequeños. Claro. Esos niños tienen que crecer. Y se van a adaptar a nuestras costumbres. Ja. Ja. No. No. Ellos seguirán con sus costumbres. Con su ramadán. Y con sus costumbres. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Vete tú a Marruecos. A ver si a ti te dan lo que ellos tienen aquí. Ojalá que este WhatsApp circule por todos sitios. Y algunas personas se animen a decir lo que piensan. Y cómo ven el país. Yo lo estoy viendo así. Lo estoy viendo muy mal. Cada vez peor. Cada vez peor. Solución. Yo la tengo. Muy fácil. Facilísima. Todos los diputados que hay en el Congreso. Fuera. Ni uno. Que no quede ni uno. España no necesita tantas personas para gobernar. No señor. Yo comparo España con una asociación de vecinos o de mayores. ¿Qué tienen? Un presidente. Un tesorero. Un secretario. Y unos vocales. Punto pelota. Ya está. No voy a dejar tan poca gente porque España es muy grande. Vamos a ponerle el presidente. Y 20 personas o 30 más gobernando España. Nada más. Y los que se vayan jubilando. Nada de pagar vitalicia. No señor. Que paga vitalicia. Tú te vas a trabajar y cobras como otra persona cualquiera. Tú pagas normal y corriente. Mil euros al mes. Mil doscientos euros al mes. Y se ha acabado. Que paga vitalicia. Ya verás como quitando todo eso. Las arcas del Estado subían. Pero vaya si subían. Naturalmente. Si estamos alimentando bocas que no hacen nada. Quitarnos a nosotros nuestra sangre. Chuparnos la sangre. Ya está bien, por favor. Ya está bien. Jubilados. Por favor. Despertar y decir lo que pensáis. Que circule en WhatsApp. Que vaya corriendo por las redes. Que digáis lo que pensáis. Que estáis mirando. Que no están robando. Pero mirad por vosotros. Por vosotros. Por vuestros hijos y por vuestros nietos. Levantad la voz. Yo pienso. Y lo tengo que decir. Chapó. Y ole. Por los pensionistas de Bilbao. Se lanzaron a la calle. Estuvieron días. Y días. Y días. Pidiendo por una subida digna. Y lo han conseguido. Poco. Pero han conseguido algo. Vamos a pedir por los demás. Que si nos unimos todos. Tenemos la facilidad de las redes. De los móviles. De los WhatsApp. Circularlo. Hablarlo. Decidlo. Que la palabra es libre. Que puedes hablar lo que quieras. ¿Qué puede pasar? Que no te escuche nadie. Alguien te escuchará. Y puede que siga tu ejemplo. Ojalá sigáis el mío. Ojalá que lo sigáis. No pido para mí nada. Yo no quiero nada. Pido por mis hijos y por mis nietos. Por el día de mañana que tengan. Que puedan vivir tranquilos. Y vivir en paz. Porque España la están destrozando. A trocitos. La están destrozando. España grande y libre. Qué pena. Qué pena. Ya no es España. Ni grande. Ni libre. Vamos a hacerla entre todos. Por favor. Circular este vídeo. Circularlo. Me da igual. Me da igual. Ojalá que dentro de un año. Vuelva a leerlo. Me vuelva a ver yo. Diciendo estas cosas. Quiere decir que ha circulado. Por todos sitios. Ojalá lo hagáis. Ojalá lo hagáis. Ojalá lo hagáis. Síl. Ojalá lo hagáis. Gracias por ver el video.